Y ahora, ¿quién será esta noche aquí en la fila de Maza, 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 Randa, a ver? ¡Ey, ey, 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 ey! ...lo que quiero, soy capaz de dejar todo, por un drato de parranda y yo me muero Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer Cada vez que llego al baile no me quiero ni perder, ni un minuto hasta ver el amanecer ¡Como dice, como dice, como dice! Y otra vez, otra vez, la culpa de todo ya tuvo el vino ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que yo he nacido en el parrandero A ver Soy Eso Yo soy balonero Ae Balonero, balonero Y nos vamos despidiendo Pero esto sigue La noche recién comienza Quieran muchos espectáculos por delante Se animan en el mago con nosotros A ver Y todo dice Me daría tal vergüenza Si me dieras cuenta Que no puedo Que no puedo Y eres el cinturón del cosmos Mi universo parado Me obligo a no olvidarte Que te quiero Mi universo parado Muchísimas gracias a todos Sigan disfrutando de esta hermosa noche Feliz día a todas las mamis De parte de A luz Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no olvidarte Que te quiero Mi universo paralelo 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 Sigan disfrutando Muchas gracias a todos Por el respeto y el cariño de siempre ¡Gracias! ¡Gracias!